Este sol está brutal. Hay alguien aquí a la izquierda. Siguiente pregunta. ¿Los curas pueden tener relaciones sexuales? No, porque estamos entregando. Es un ejemplo de vida, una castidad. El celibato es no casarse. La castidad es consagrar todo entero, nuestro cuerpo y nuestra alma, al servicio del Señor. No podemos pretender muchas veces que estamos sirviendo al Señor y le estamos pidiendo a la gente que haga cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Bueno, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ser católico es cool.